¡No quiero burlas! Me reservo mis comentarios Bueno, la cosa es que hice un diseño mejor, ya no se burlen, por favor Entonces la idea es que esto se cierra así, y luego así, y luego así ¡Pum! Sobrecito, ¿no? Está de la verga No, y es que haganme cuenta que este diseño tiene mil y un detalles más De hecho, por eso lo muestro, porque de verdad no espoilea nada, me quedo del culo Si digo lo que pienso, me llaman preso, ¡Digan pues! ¡Digan! Mi primo de tres años hace cosas mejores Ya, pues perdón A ver, tampoco les digo que el diseño nuevo que hice es el mejor del mundo Pero sin duda es mucho mejor que esto Lo quemo, pero está pasable Eso parece un sacado de Chernobyl, mi tía No, pues usted... Y por detrás se ve así... No, pues sí, está de la verga, ¿no? Sí Dicen que no está tan mal para no herir sus sentimientos ¡Qué bonita comunidad! Es más barato estamparlo Mi hermano hubiera agarrado y hubiera comprado esponjas Hubiera hecho con las esponjas el patrón Y luego nada más era colocar el color y luego... ¡No! ¡No! Bueno, no quizás... Bueno, ya fue Esta bonito gente, solo por el hecho de que sea a mano ya lo hace un NFTXD Técnicamente ningún sobre es igual al otro Así que eso está bien Mi respeto es por el tiempo perdido ¡No! 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 ¡No!